El bicho va a pegar En una noche linda Las meninas preparan motores Las copas llenas de callaza Mística y sensualidad en el aire Con el permiso de la favela A cobra va a fumar ¿Vos sé? ¿Fara portugués? Papi, danza para mí ¿Vos sé? ¿Fara portugués? Papi, danza para mí No importa la hora No importa el lugar Estoy en Brasil Te vine a buscar O meu corpo está quente Mi mente voa en desejo El bicho va a pegar Papi, danza para mí Danza para mí O bicho va a pegar Papi, danza para mí Gracias.